Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santiago Muñoz quiere seguir anotando goles para Santos Laguna. Luego de marcar su gol contra el Icaxa, Santiago Muñoz, joven atacante de Santos Laguna, se ha llenado de confianza y se muestra decidido a aumentar su cuota goleadora para contribuir a su equipo y escale posiciones en la tabla del torneo de apertura 2024. El delantero, que fue una de las figuras destacadas en el primer triunfo de los guerreros en lo que va de la competencia, está motivado para aprovechar este impulso y seguir marcando tantos que ayuden a su club en la lucha por un lugar en la liguilla. Muñoz, consciente de la responsabilidad que tiene como delantero, expresó su compromiso con el equipo y su deseo de seguir ayudando desde cualquier zona del campo. Como delantero, ¿qué es lo que te piden? ¿Hacer goles? Habrá rachas, pero yo estoy enfocado en el trabajo. Quiero seguir ayudando con goles de donde sea. Espero que este gol ante Necaxa sea el inicio de una racha positiva, señaló el joven atacante, visiblemente emocionado por su actuación. El gol no solo tuvo importancia para Muñoz a nivel individual, sino que también fue un bálsamo para que el equipo que venía arrastrando una racha negativa y necesitaba urgentemente una victoria. El triunfo ante los rayos fue un respiro anímico para todo el plantel y así lo manifestó el delantero. Nos ayudó mucho, como grupo necesitábamos sacar los tres puntos como fuera y reconectar con la afición. Esto nos quita presión, estamos más sueltos y mejor preparados para hacer un gran partido el sábado, destacó. En Santos se enfocan en el fútbol, pero no olvidan el trágico suceso en el que una aficionada del Monterrey perdió la vida en uno de los accesos del territorio Santos modelo. Tras una riña entre seguidores de ambos equipos, por lo que esperan que no haya violencia en el duelo de la jornada 7 de la apertura 2024. Fue una situación muy triste para todos y para el fútbol. Esto es fútbol y es algo muy lindo que es para disfrutar, pero las familias y para todos que puedan venir con mucha tranquilidad al estadio es enfocarnos en el fútbol. Y fuera de eso, que no haya nada de violencia, mencionó Santiago Muñoz, delantero de Santos. Son buenos partidos y también es bueno poder tenerlos en casa. Nuestra afición es lo más importante para nosotros y siempre nos hacemos más fuertes. Pedirles que nos sigan apoyando, estoy seguro de que el grupo va a empezar con esa racha positiva y va a dar de qué hablar este equipo, comentó Santi Muñoz. En el tema anímico nos ayudó mucho como grupo, necesitábamos como sea sacar los 3 puntos y reconectar con nuestra afición. Esto nos quitó un poco la presión. Más sueltos, el grupo está trabajando muy bien para poder reconectar con la afición y poder hacer un gran partido el sábado, concluyó. Por otro lado, sale Nacho, entra Tano. Es así que en Santos Laguna ya tienen el plan B a Ignacio Ambriz. El director técnico mexicano se puede ir en ese mismo torneo en caso de no mejorar los resultados en la Liga MX. Otro punto importante ha sido la eliminación en la Lix Cup, certamen en el que tampoco fueron capaces de trascender. En tanto que desde el diario local, el siglo de Torreón ya apunta como una opción para el banquillo a Fernando del Tano Ortiz. El argentino recientemente fue despedido de su cargo en los rayados de Monterrey, con lo que se convierte en una de las posibilidades que están manejando dentro de la baraja para sustituir a Nacho. Recordar que Ambriz apenas tiene contrato con los laguneros hasta diciembre de este 2024, razón por la que despedirlo no sería un impedimento en el tema económico para la directiva de Santos. Mientras que Ortiz pronto podría encontrar nuevamente trabajo en la Liga MX para seguir su carrera como director técnico. En todo caso parece que Ambriz está sentenciado a su salida de Santos, por lo que podría ser que esperen al final del torneo para darle las gracias. En este caso, Tano Ortiz tomaría las riendas del equipo para el torneo clausura 2025. Recordar que como jugador, Fernando fue parte de la plantilla de Santos entre el 2007 y 2009, donde jugó 82 partidos y anotó 5 goles. Además que ganó el título de la Liga MX en el torneo clausura 2008. Y bueno, hemos llegado al final de las noticias de hoy. No olvides comentar ahí abajo que te parecieron. Da like, suscríbete al canal y activa la campanita para así traerte siempre más y mejor información. Hasta la próxima.